¿Cuál es el balance que tiene su gobierno en torno a la política antidrogas, sobre todo por los cuestionamientos del año pasado por parte de diversos medios de comunicación en Estados Unidos en el sentido de que no estaba dando los resultados esperados? Sí, estamos avanzando. Mire, lo más importante de todo es que no hay complicidad, que está pintada la raya, la frontera que divide la delincuencia de la autoridad. Entonces, no se permite a la delincuencia actuar en libertad, no hay protección para la delincuencia, nada que ver con lo que sucedía antes, de que hasta los de arriba, del más alto nivel encargados de la seguridad pública estaban al servicio de los delincuentes, nada que ver. Por eso tengo confianza de que vamos a ir serenando al país y poniendo orden y vamos a avanzar en el combate a las drogas. Pero nos interesa mucho atender las causas, es un enfoque también nuevo, no es nada más más la aplicación de operativos para enfrentar a la delincuencia, es atender las causas, esto es atender a la gente, atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, fortalecer a los grandes, mantener a los jóvenes, quemar plantillos, o sea, eso se está haciendo y decomisando droga, en retenes, en la frontera. La semana próxima vamos a presentar un informe de todo lo que se está haciendo en esta materia aquí con ustedes.